Hola a todos, soy el profesor Reiner, vamos a continuar con el modo de automatización vamos a iniciar lo que son los montajes con el logo PLC, vamos a iniciar con el logo te invito a ver los tutoriales de la configuración, el manejo de la programación ya que con el logo SOP, en este caso con los logos, el software que utilizamos es el logo SOP CONFOR entonces para poder hacer montaje del programa debes de diseñar el programa el programa lo manejas, lo aprendes a usar en la computadora, haces el programa y lo cargas esta serie de vídeos solo se va a tratar de montajes, la programación ya está en otra lista de vídeos en nuestro canal de YouTube, entonces espero que sea de apoyo, que sea ayuda para todo lo que trabaja en el widget de automatización y todo aquel que es aprendiz, de hecho estos vídeos son para los aprendices bien vamos a iniciar bien vamos a iniciar explorando lo que es el PLC que tenemos a mano ahorita acá este es un PLC en el caso pues de la teoría vemos los PLC que son compactos y son modulares este es un PLC que está diseñado modularmente esto que está acá es la CPU o el módulo en sí, este de acá es un módulo de expansión y este es otra unidad o otro módulo de expansión o bloque de expansión entonces ya hemos estudiado que en la parte superior están todo lo que son las entradas alimentación y entrada y en la parte inferior pues vamos a encontrar las salidas en este laboratorio en la institución vamos a encontrar este modelo de esta manera pero en la industria el PLC es sólo esto que está acá todo esto que miramos acá en el laboratorio todas sus entradas y todas sus salidas están puenteadas a estas borneras que nosotros podemos ver aquí es con el objetivo de que al momento de que los jóvenes lo estén utilizando las conexiones las realicen en estas borneras no las realicen aquí ya que dañar los elementos que están allí pues el PLC es un poco o sea el costo del PLC es un mayor es un poquito más elevado comparado a las borneras entonces es preferible que se dañen estas bananas conectoras o esta bornera a que se dañen los elementos ahí internos del PLC con lo que les quiero decir es que esto es didáctico esto viene en esta maqueta didáctica pero físicamente en la empresa en la industria nosotros sólo vamos a encontrar esto eso significa que vamos a cablear entradas por acá y salidas por acá no como en el caso que los jóvenes vamos a hacer prácticas acá y por ello a veces necesitamos explicar cómo funcionan las entradas y las salidas respecto a estas conexiones que tenemos internamente en este pequeño entrenador bien habiendo dicho eso entonces en la parte superior están las entradas en la parte inferior están las salidas entonces vamos a acercar la cámara de tal manera que salga la parte superior ahí sí vamos a hacer una toma ahí está bueno creo que ahí se mira bien acá como podemos ver en la alimentación y aquí tenemos masa que es el neutro o vamos a remodillo ahí verdad no importa no importa vamos entonces después a partir de aquí podemos ver de que tenemos en la parte superior este módulo o este modelo dispositivo tiene ocho entradas por lo tanto vamos a encontrar tratar de hacer una toma y que se viera la primera es y uno la siguiente es y dos y tres y así sucesivamente hasta llegar a la y 8 acá en el en el logo podemos ver de que ligeramente se miran las conexiones aquí tenemos la conexión que va a ser la positiva igual que la tenemos en la señalización aquí masa que es neutro y aquí comenzamos a ver lo que son y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 que son las salidas ya sabemos de que cuando hablamos de programación el logo hoy hace en plc hablamos de que las entradas son las y verdad se simbolizan de esta manera ahora vamos a ver sólo esta parte de vamos a hablar de sólo este módulo sólo este módulo de acá entonces si nosotros iniciamos hacia abajo acá vemos otra designación que es importante leerla dice que este es un módulo de este dispositivo es trabajar con corriente directa de 12 a 24 voltios y tiene una cantidad de 8 entradas de corriente directa entonces todas estas entradas son para corriente directa corriente directa puede ser pueden ser activadas con 12 voltios 24 voltios de corriente directa y todas sus entradas input esa entrada son ocho y todas son a corriente directa si iniciamos más hacia abajo pues acá vamos a ver la marca siming el logo acá ese es el slot o sea allí donde está para para este que nosotros podamos acceder a memoria micro sd un slot de memoria y esta de acá es la pantalla aquí tenemos un pequeño led que nos indica cuando tengamos conexión lan esta parte de acá le vamos a hacer otro vídeo explicando la navegación de esta pantalla ahorita sólo tomo con las partes acá nosotros vemos la codificación de el dispositivo este es un logo simen modelo 12 24 rc en la teoría explicamos qué significa r qué significa 6 qué significa es todo r de reloj las de este no lo recuerdo ahorita la e la e viene de que trae ya para conexión ethernet más adelante ahí sale ver para casi para qué significa cada uno de ellos en el caso de acá toda esta navegación la vamos a explicar cuando estemos trabajando en prácticamente en la en ese otro vídeo entonces acá podemos ver una numeración también entonces este modelo dispositivo es de la serie 0 b a 8 acá también vemos otras designaciones importantes que vamos a irlas enumerando trataremos de nombrar las cada una verdad para que manejemos esta situación vamos a acercarlo un poquito para que se mire bien así por ahí más o menos acercamos lo más así ahí ahí hace un buen zoom entonces acá podemos ver nosotros bueno en la parte superior son las entradas aquí van a hacer la salida por lo tanto acá lo primero que vamos a encontrar es la dirección mac la dirección mac es la dirección única del dispositivo en este caso este mac es media access control este está esta dirección mac es única para cada dispositivo electrónico por eso nosotros a veces las encontramos siempre que vayamos a configurar por ejemplo las tablets los teléfonos este las computadoras las laptops traen dirección más porque es una es un número único de las tarjetas electrónicas este número viene en bloques de dos carácter hexadecimales por eso vienen seis parejas entonces esta dirección más se puede ocupar en determinado momento porque corresponde digamos que la dirección mac es el número único de cada dispositivo es como el cédula es la cédula de identidad de la persona acá vemos que que en todo este módulo o sea de acá para acá nos va a dar output o sea nos va a dar cuatro salidas a relevadores o sea esta salida en el caso de este módulo todo esto que está acá estamos hablando sólo esto este módulo tiene 8 entradas pero sólo tiene cuatro salidas las cuatro salidas son a relevadores no son a transistores cada salida tiene la capacidad para 10 amperios esto de acá es en la conexión a polo a tierra acá es donde se conecta el cable land de dicho que ya tenemos conectado uno este es un puerto para cable land en este caso de rj45 ese es la cantidad de 8 pines con lo que él está establecido entonces ahí ya tenemos hemos hablado también está bien por ahí hemos hablado de sólo esta parte ahora estos módulos de expansión ya también hemos hecho un vídeo allí en donde explicamos cómo añadir o cómo quitar módulos para cuando se vaya dando mantenimiento siempre y cuando lo requieran hay que tener cuidado cuando uno quita las uñas que están acá uno debe quitar esta uña cuidado de no quebrar los pines porque si lo quieran los pines después de esto lo pueden dañar entonces este es un este un módulo de expansión que llega hasta acá esto de acaso este módulo de expansión en el módulo de expansión en la parte superior también vamos a encontrar este módulo de expansión nos provee a nosotros de 8 entradas por lo tanto siempre vamos a cada módulo se tiene que alimentar la parte positiva la negativa y después las entradas desde desde la y 1 hasta la y 8 vienen enumeradas en este material o en este pequeño entrenador vienen enumeradas de esta manera en las fábricas a veces nos acostumbran a enumerar pero siempre recomendamos como técnico especialista en mantenimiento tener enumerada cada una de las conexiones en el cableado para no tener este confusiones y errores en las conexiones después venimos acá como podemos ver este es un siempre acá por favor que se mire este el código este este dígito que vemos acá nos dice que todo este módulo de expansión trabaja para 24 voltios y nos da 8 salidas a corriente directa se mira ahí ahora en el caso de este módulo el que le hemos añadido porque nosotros le podemos añadir uno de 8 o uno de 4 de 16 perdón este caso nosotros le hemos añadido un dm16 o sea entradas modulares o módulo digital de 16 para 24 r o sea este módulo es compatible para trabajar con este logo plc hay que creo que la teoría hablamos también cuáles módulos son los que son compatibles aunque sea dentro de la misma marca hay unos módulos que ya no son compatibles con algunos logos más cuando éste ya son más actualizados y modernos entonces este es un dm es dm 16 24 r significa que tiene el 16 significa dms este módulos digitales en el caso de 16 significa que trae 8 entradas repartidas en 8 entradas y 8 salidas 24 de voltaje y rp el reloj que trae este tientra integrado un reloj entonces estamos hablando de sólo este módulo de expansión ahora en la parte inferior tratar de hacer una toma en la toma no tomó bastante entonces acá podemos ver nosotros las salidas las salidas verdad ahí tenemos la salida en este caso son salidas a relé aquí dice este es el modelo el modelo de logo siempre termina en 0 b a 2 este es un modelo que tiene 8 salidas todas a relevadores las salidas del del plc del módulo principal con la cpu son a 10 amperios pero en el caso de esta unidad de expansión no sé si se mira ahí es para 5 amperios los relevados los cada contacto es la capacidad que soporta hay que leer eso también porque es importante el consumo de amperaje de los dispositivos que estemos conectando entonces estas son las salidas como podemos ver ahí tenemos el punto en común después q1 q2 y así sucesivamente ahora tenemos otro pequeño módulo este es un pequeño módulo de expansión que es para 12 24 también con cuatro salidas a corriente directa significa que tenemos una alimentación l más y una masa que es negativo después la y 1 y 2 es 4 y 1 y 2 y 3 y 4 por orden nosotros las hemos cableado digamos hemos seguido un orden por ejemplo aquí termine en mi 8 esta sería y 9 y 10 y 11 y 12 y 13 y 14 y 15 y 16 y después esta sería y 17 y 18 y 19 y la y 20 nosotros la hemos cableado de esta manera pero originalmente de fábrica vienen de vienen enumeradas sino en este caso y 1 y 2 y 3 y la también la y 4 si elegimos más hacia abajo también tenemos su pantalla en donde encontramos un led que indica su estado estado de trabajo que es room este es un dm 8 como podemos observar acá la anterior era un dm 16 o sea tenía 8 entradas y 8 salidas repartidas de esa manera este otro pequeño módulo es un dm 8 compatible para el 12 24 r hay que ver eso a que sea compatible en este caso el 8 está repartido en 4 entradas y 4 salidas si nos venimos aquí abajo ahora vamos a encontrar 4 salidas nada más 1 2 3 aquí hay 1 2 y abajo está 1 y 2 también esas serían todas las entradas y salidas bien yo creo que acá estamos finalizando con la exploración a este logo está este logo ahora vamos a ver traeme la cámara para acá aquí tenemos otro logo que este es importante que lo conozcamos y en determinado momento lo vamos a utilizar esta es otra pequeña maquetita vamos a decir así dispuesta de otra manera un poco diferente podemos ver que es el logo de la marca simen hacemos una toma para acá también por favor como podemos ver también trae alimentación son logos similares la l1 y la masa después es neutro después comienza desde la i1 hasta la i8 todo aquí termina el módulo todo esto es el módulo principal con la cpu podemos observar de que éste tiene hasta la i8 entonces observamos que aquí hay un espacio vacío porque los módulos vienen también dispuestos en bloques de 4 entradas este es un separador más adelante en la teoría creo que explicamos de que si nosotros este PLC lo conectamos a una red trifásica yo no puedo alimentar con fases diferentes a un mismo bloque o sea si aquí a la i1 yo la alimenté a la i1 yo la alimenté con la l1 la i2 también debe de ser de la misma manera yo no puedo alimentar la i1 con la l1 y después decidir alimentar por ejemplo la i2 con la l3 porque estaría combinando dos fases y la norma nos dice que no no podemos hacer eso claro cuando ya vamos al otro bloque que va desde la i5 hasta la i8 si puedo hacer elección de otra fase que significa eso de que yo puedo alimentar con la l1 desde i1 o sea i1 i2 i3 i4 con la l1 y si después yo decido cambiar de fase y decir voy a alimentar con la línea 3 la i4 i6 i7 i8 está correcto siempre y cuando el resto de conexiones estén correctas pero no podemos dentro del mismo bloque combinar fase entonces acá podemos ver acerque la cámara ahí que se vean los dígitos ahí se miran los dígitos bien gracias hijo entonces miremos aquí este trabaja con corriente directa pero la salver perdón correcta corriente directa y corriente corriente alterna pero con 115 a 240 ya éste estos son los valores con los voltajes que él trabaja trae ocho entradas a corriente directa o bien a corriente alterna ocho entradas sí ocho entradas entonces miremos para acá trae el eslog para memoria usb esto que ya lo explicaremos después aquí está el código del dispositivo 230 rc este es un logo simen logo simen 230 rc ya entonces estas son las pantallas de navegación ahora venimos hacia acá igual tenemos una dirección mac del dispositivo y aquí nos dice que nos ofrece cuatro salidas a relay por elevador aquí podemos ver las cuatro salidas la polaridad ahora por la tierra o protección ahora venimos en el caso de este pl este logo en esta otra maquetita sólo tiene un módulo de expansión agregado ya hablamos verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que es este cuando se van a separar estos módulos de acá de hecho nosotros ya tenemos una vídeo clase en donde los desarmamos para que ustedes vean cómo se quita esto y que hay que tener mucho cuidado con las uñas que trae ahí porque se puede dañar entonces si analizamos el este módulo de expansión hay que tener mucho cuidado siempre con este la selección cuando vayamos a comprar un módulo debe ser compatible este módulo de expansión es un dm 8 pues ya vamos adelante lo vamos a ver para corriente alterna corriente continua que trabaja de 115 a 220 voltios con cuatro salidas también a corriente alterna o corriente directa entonces sus cuatro entradas perdón aquí son entradas son cuatro entradas trabajan a corriente directa o corriente alterna pero dentro de los valores los parámetros que nos estaba ofreciendo acá entonces aquí podemos ver este es el modelo bueno aquí está el modelo 230 rc aquí del de la unidad de cpu pero el módulo de pasión comienza a partir de esta línea hacia la derecha entonces este es el el que indica el estado si está en modo rumen modo stock y aquí el modelo de este módulo de expansión es un dm 8 230 rc 2 30 r entonces significa de que este es compatible compatible porque es dm 8 230 r si fuese un 2 un dm 8 12 24 rc no es compatible y no lo podemos utilizar añadiendo lo como módulo de pasión a este tipo de módulo hay que saber seleccionar es venimos más abajo verdad aquí nos dice de que nos da cuatro salidas 4 output 4 relay 5 amperios significa que nos da cuatro salidas a relevadores oa relay oa contacto de relevado de relevadores y su capacidad pues es de 5 amperios este es otro módulo que vamos a estar ocupando después de los otros módulos que tenemos son iguales en nuestro laboratorio ya no vamos a aplicar más porque este es el último el único diferente hablando del logo ya los plc pues son otra situación bien ahí terminamos la explicación la exploración identificando conociendo lo que es un logo viendo la terminología con que la marca nos dice a nosotros el módulo de positivo el modelo la compatibilidad entre una unidad de cpu y módulo de pasión que hay que tener mucho cuidado al momento de elegirlo y vamos a hacer así realizar interconexiones de dispositivos en sus entradas y su salida muchísimas gracias por ver el video no 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 no